Bienvenido a Trauversia, el lugar en el que te ayudamos a convertirte en un pro de la traducción. Hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre un tema que a mí me parece bastante importante, quizás porque trabajo sobre todo de traductor últimamente. Y es que se hace mucho hincapié en la lengua de destino al traducir, pero a veces se olvida que, de lo más importante en mi opinión también, es que no se cometan errores de traducción. Bueno, ¿quieres saber de qué va todo esto que te quiero contar? Pues, dentro vídeo. Bueno, pues como te decía, creo que en los últimos tiempos se hace mucho énfasis en decir que lo más importante al traducir es, en el caso del español, como sería el nuestro, pero vamos, si traduces al francés, pues sería el francés, es básicamente que el texto esté impecable, que no haya ninguna falta de ortografía, que el estilo esté muy cuidado, que el vocabulario, la terminología, pues sea de lo más preciso posible, etc. Obviamente, estoy completamente de acuerdo en que una traducción debe tener todas esas características, pero, quizá, como te decía al principio, por mi trabajo como revisor, yo me di cuenta que, en general, la lengua de destino, lo que es el texto final, no está tan mal. Vamos, los textos que yo reviso de profesionales están muy cuidados en general, pero donde noto que a veces falla la gente, sobre todo también corrigiendo pruebas, ya no solo trabajando como revisor, es en que cometen errores de sentido. Entonces, obviamente, la lengua de destino es muy importante, el texto final tiene que estar muy pulido, idealmente, pero es que no debemos olvidar el foco, tenemos que traducir bien. El texto traducido tiene que decir lo mismo, o al menos causar el mismo efecto, como sería en el caso de la transcreación, que el texto original. Así que, pues, yo sé que, pues, bueno, hay quizá mucha gente, pienso ahora mismo en José Castro, ¿no?, que dice que los tres pilares de la traducción, ¿no?, son lengua de destino, lengua de destino y lengua de destino, y aunque, obviamente, como digo, estoy de acuerdo en que es muy importante, no debemos olvidar que también tenemos que centrarnos en reconocer, reconocer, en entender bien el texto original. Y para ello no solo hace falta conocimientos de la lengua de origen, sino también conocimientos de la cultura de origen. También hay muchas cosas que se pasan por no reconocer bien la cultura. Obviamente, ningún traductor lleva, necesita vivir diez años en un país de donde traduce, de cuyo idioma traduce para traducir bien. Yo mismo, pues, he vivido, pues, un año en Irlanda y dos años en Alemania, y no traduzco del alemán, precisamente. Pero, obviamente, pues, gracias hoy en día a la tecnología, a la serie de televisión, película, etcétera, pues, puedes tratar más o menos al día de lo que es la cultura del idioma del que traduces. Entonces, yo, de hecho, pues, recomiendo para la lengua de destino leer, pues, a autores en español, incluso traducciones, si sabes que el traductor o la traducción, pues, tiene cierto prestigio. Pero, pero, no olvides también leer o ver series o lo que sea en el idioma de origen del que traduces. Para mí eso es importantísimo también. Así como conclusión, lengua de destino es muy importante, pero también la lengua de origen y la cultura de origen, como te digo, que eso a veces no se menciona, también son muy importantes. Parece una obviedad, pero me pareció interesante hacer un vídeo sobre esto para que lo tengas en cuenta, sobre todo si todavía no tienes mucha experiencia en traducción o estás estudiando. Céntrate en mejorar tu lengua de destino, pero no olvides también mejorar tu comprensión de la lengua de origen y la cultura de origen. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, pues, no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y recuerda que en Traduversia tenemos, pues, diferentes cursos sobre traducción audiovisual, localización de videojuegos, etcétera, para ayudarte aún más a que seas un verdadero profesional de la traducción. Nada más, yo te veo en el próximo vídeo o curso de Traduversia. ¡Hasta pronto!